Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial, esta vez os voy a hablar sobre la sentencia switch. Bien, la sentencia switch nos permite seleccionar una sección de código entre múltiples secciones. Es similar a la sentencia if-else, ¿vale? Es decir, todo lo que podáis hacer con una sentencia switch, lo podéis hacer también con una sentencia if-else. Normalmente, la sentencia switch es más rápida que la sentencia if-else, ¿vale? Pero no siempre. También, la sentencia switch es más clara y más fácil de entender. La sentencia switch puede ser anidada, es decir, podéis crear un switch dentro de otro switch. Bien, pasamos a su sintaxis. Como veis en pantalla, su sintaxis es muy sencilla. Primero de todo, tenéis que escribir la palabra reservada switch. Después, entre paréntesis, tenéis que escribir una expresión integral. Bien, esa expresión tiene que ser de tipo integral. A la derecha os he puesto unos ejemplos de tipos integrales, como son el tipo char, el tipo short, el tipo int, el tipo long y el tipo bool. Por lo tanto, dentro de los paréntesis del switch, solo podéis poner un valor que sea de tipo integral. Bien, a continuación, tenéis que poner la llave de apertura y más adelante tenéis que poner los casos. Para poner los casos, tenéis que usar la etiqueta case. Y a continuación, poner una expresión constante. Es decir, una expresión que da lugar a un valor constante. Bien, y a continuación, dos puntos y las sentencias a ejecutar. Y para finalizar el case, tenéis que poner la sentencia break. Bien, la sentencia break la tenéis que poner al final de cada caso, ya que lo que hace es finalizar el switch. Bien, dentro del switch podéis crear todos los casos que queráis. Pero el valor de cada case tiene que ser único dentro del switch. Bien, con la etiqueta default podéis crear un caso por defecto. Solo podrá ver una etiqueta default en el switch. Y su uso es opcional. Bien, normalmente, el caso por defecto se suele poner al final del switch. Pero podéis ponerlo en cualquier parte del switch. Bien, en el último caso del switch, no hace falta que pongáis la sentencia break. Ya que si se ejecutara el último caso, el switch finalizaría automáticamente. Bien, a continuación, os voy a enseñar un ejemplo. Bien, en este ejemplo, creamos una variable tipo entero llamada num. Y le asignamos el valor 3. Bien, a continuación, creamos un switch para comparar el valor de esa variable num con dos casos. El primer caso tiene el valor 5 más 4, es decir, 9. Y el segundo caso tiene un valor de 3. También hemos creado un último caso, que es el caso por defecto, con la etiqueta default. Y este caso va a ser ejecutado si no se ha ejecutado ningún caso anterior. Bien, por lo tanto, el primer caso va a ser ignorado. Ya que el valor 9 no coincide con el valor del switch, que es la variable num, que tiene un valor de 3. Bien, en el caso segundo, en el cual su valor es 3, sí que coincide con el valor de la variable num. Por lo tanto, el control del programa va a saltar a este caso y se va a ejecutar las sentencias de este caso. Concretamente, nosotros tenemos una sentencia, la cual saca por consola el mensaje segundo caso. Y para finalizar, se va a ejecutar la sentencia break, la cual finaliza el switch inmediatamente. Bien, acordaros de poner los breaks después de finalizar cada caso. Ya que si no ponéis los breaks, lo que va a pasar es que se van a ejecutar todos los casos, incluido el caso por defecto. Bien, hasta aquí la introducción y ahora vamos a hacer un ejemplo en Visual Studio. Bueno, ya estamos aquí en Visual Studio. Vamos a realizar un ejemplo en el cual vamos a contar en un texto por separado el total de sus vocales minúsculas y de sus no vocales. Con no vocales me refiero a todo lo que no son vocales, es decir, consonantes, signos de puntuación, signos de exclamación, etc. Bien, vamos a empezar. Lo primero de todo, tenemos que incluir la librería string, ya que la vamos a necesitar. A continuación, dentro de la función principal, vamos a declarar un objeto de tipo string, que llamaremos st. Bien, a continuación, dentro de ese objeto st, vamos a guardar nuestro texto, que vamos a introducir por consola. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar la función getLine. Bien, a continuación, vamos a crear los contadores para las vocales y para las no vocales. Primero, creamos el contador para la A, el contador para la E, el contador para la I, el contador para la O y el contador para la U. Bien, y también vamos a crear un contador para las no vocales. Y le vamos a llamar otros. Bien, a continuación, vamos a crear un bucle for para poder leer carácter a carácter nuestro texto. Bien, dentro del bucle for, lo que vamos a hacer ahora es un switch. El valor del switch va a ser el carácter actual. Bien, dentro del switch, a continuación, vamos a crear los casos. Bien, el primer caso, cuando ese carácter sea igual a A, lo que vamos a hacer es incrementar el contador. Bien, a continuación, ya hemos finalizado nuestro caso y tenemos que poner la sentencia break. Bien, pasamos al segundo caso, el cual se ejecutará cuando el carácter sea igual a E. Bien, y lo que queremos hacer es incrementar el contador E. Y a continuación, ponemos la sentencia break. Bien, pasamos al caso siguiente, cuando el carácter es I, incrementamos el contador de I y utilizamos la sentencia break para finalizar el caso. Bien, a continuación, el siguiente caso, cuando sea la vocal O, y lo que vamos a hacer ahora es incrementar el contador de la vocal O. Bien, pasamos a la última vocal, la U, y vamos a incrementar su contador. Y utilizamos la sentencia break. Bien, ahora nosotros queremos que cuando encuentre un carácter que sea un espacio en blanco, lo ignore. Bien, por lo tanto, vamos a realizar un caso en el cual va a ser el carácter de espacio en blanco. Y, como no queremos hacer nada en este caso, pues vamos a poner la sentencia break. Y, por último, vamos a utilizar el caso por defecto, que es el caso default. Vale, utilizamos la etiqueta default. Y, a continuación, vamos a incrementar el contador de las no vocales. Bien, por lo tanto, este último caso default se va a ejecutar cuando ningún caso anterior se ejecute. Bien, pues ya tenemos hecho el switch, y ahora lo que vamos a hacer es, fuera del bucle for, vamos a sacar por consola esos valores, ¿vale? En los valores de los contadores. Bien, vamos a empezar con la vocal A. Y sacamos su contador. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo para la vocal E, para la vocal I, para la vocal O, y para la vocal U. Y también vamos a sacar por consola el valor del contador de las no vocales. Bien, pues hasta aquí el ejemplo, y ahora vamos a ejecutar para que veáis los resultados. Bien, ahora tenemos que introducir un texto por teclado, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y nos sale lo siguiente. Vocales A hay dos, vocales E hay una, vocales I hay cero, vocales O hay tres, y vocales U hay cero. Y las no vocales hay ocho. ¿Veis que todo ha funcionado correctamente? Bien, pues hasta aquí el video tutorial. Espero que os haya gustado, darle a like y suscribiros.